¡Ahhh! ¿Dónde está nada? ¡Aquí yo he encontrado! ¿Dónde puede ir? ¡Puede estar herido! ¡Pero no! ¿Dónde está la canción? ¿Dónde está el cañerado? Quizás esté dormido A la sonda del olvido ¿Qué te pinta, señor? ¡Ahhh! ¿Aún no fui yo con el viento? ¿Alejado? ¿Qué te pinta, señor? ¿Qué te pinta? ¿Qué te pinta? ¿Qué te pinta, señor? ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Ahhh! ¡Ohhh! Se lo ocupó mi ser 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 Oh, oh, oh Me depinta, se cual es que yo I'm the one who you're in your own Arreglar por mi amor, naciendo por el sol Amor, amor, si me escuchas y me puedes ver Con el cielo es mi marido, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor Mi amor Mi amor